Y ya estamos detrás del rostiza Evi, ¿por qué no pones echándole al camino de la verdad? Porque ahí le echan a Carmen, acá le echan más a Alexa Y en YouTube le apoyan chingos Bueno, ¿y los comentarios qué dicen? Si me tengo que ir, lo voy a hacer bien, porque tengo dignidad Yo no me voy a dejar que me quiten aquí la ropa Que desnude el alma Para que después me humillen 75% son lagrimas 75 más 21, ¿cuánto es? 96 No, 86 75 más 21 75 más 21, ¿cuánto es? 75 más 21, ¿cuánto es? 76% son lagrimas El otro 25% son lagrimas El otro 25% son lagrimas 75% son lágrimas y el otro 25% son peleas y algo más Y me hiciste mierda Y me hiciste mierda Y yo levantaba los 10 por tu maldita culpa Y me hiciste mierda Una carrera de emoji a la bebesita cuando está diciendo eso Y me hiciste mierda Y me hiciste mierda Si, 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 si Que pasa que el niño le dio la casa El cabrón en la guarda la cama el dropi de la casa Pero somos realistas eso nunca va a pasar Bien, está, grabamos Alex estaba de cita con un flechazo Salió de fiesta divertirse por su lado La vieron y grabaron y en la tele lo pasaron Ya vamos a grabar Somos el todo dinámico, somos el todo dinámico La cagaste por andar de jarra Vamos a darle fuego Bienvenidos al Comino de la Versa Aquí estas que no están haciendo nada No dicen nada No hombre, no te quiero decir las cosas No digo nada Que estupidez No digo nada Ahorita me dijo Antonia La citamos a las 10 que ya vayan a grabar Mejor nos citas a las 10 No, porque comparte Porque anda del lambeweb Sansurado Sansurado Que estupida Sansurado Sansurado Entonces te enfrentarás Al camino de la verdad No, la verdad es que no Rostiza Bienvenidos al camino de la verdad Todo el que pase por aquí se le tiene que humilgar Aquí solo hay corte, no importa la sinceridad Se te dice todo lo malo, aquí te vamos a quemar Yo no me voy a dejar Para que después me humillen Pero yo no me voy a dejar Yo no me voy a dejar Pero yo no me voy a dejar Para que después me humillen Gracias Alex Alex estaba de cita con un flechado Salió de fiesta a divertirse por su lado La vieron y grabaron Y en la tele lo pasaron Se besó con otro hombre Yo castigo le aplicaron Bienvenidos sean al programa Humillándonos Ups, perdón Se llama enamorándonos 75% son lágrimas Y el otro 25% son peleas Y algo más Toda la persecución lo supo Y nadie hacía nada Y me hiciste mierda Y me hiciste mierda Todo sabía, toda la producción sabía Cómo me trataba Hernán Y tú eras un títer Y me hiciste mierda Y lloraba todos los días por tu maldita culpa Y me hiciste mierda Y me hiciste mierda Eres una basura de persona Y me hiciste mierda Y me hiciste mierda Hey, ¿qué pasa? ¿Qué opinan en la casa? El camino en la puerta de Carmen Lo piden las masas Pero siamos realistas Eso nunca va a pasar Lo que le pasó a Alexa Le pasó por abusar Yo no me voy a dejar Para que después me humille Pero yo no me voy a dejar Pero yo no me voy a dejar Porque tengo miedo Yo no me voy a dejar Pero yo no me voy a dejar Pero yo no me voy a dejar Para que después me humille Alexa Alexa Ya El camino a la verdad El camino a la verdad ¿Dónde lo he escuchado? Ah, me suena como al... Prostizador Y me hiciste mierda Y me hiciste mierda Alexa Escuchamos a Miriam Y ahora escucha A ver, Alexa Escucha los comentarios Y luego te escuchamos a ti